Cuando hago el pollo así, no sobra nada en el plato. Mirá que rico. Voy a usar 7 a 8 presas de pollo. Yo elegí muslos, pero puedes reemplazarlos por la parte que más te guste. Voy a agregar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de sal, una de pimienta, tres dientes de ajo picados, lo mezclo bien y lo reservo. Voy a cortar dos zanahorias en rodajitas, tres papas en cubitos y una cebolla en trocitos. Voy a usar también dos tazas de jugo de naranja. Voy a colocar un chorrito de aceite en una sartén y coloco dos dientes de ajo enteros, dos hojas de laurel, pimienta en grano, tres clavos de olor y lo mezclo bien para saborizar el aceite. Voy a agregar el pollo para freírlo de ambos lados. Mientras tanto, cuéntame de qué país me estás mirando, para poder mandarte un fuerte abrazo al próximo video. Ahora voy a retirar el pollo y voy a colocar las cebollas, las papas y la zanahoria. Lo voy a cocinar durante algunos minutos. Las condimento con orégano, canela, mezclo bien y voy a agregar el pollo por arriba. Lo acomodo bien y el saludo especial de hoy es para Rosa Angélica AB de Perú. Un beso grande, Rosa. Le agrego por encima el jugo de naranja y lo voy a dejar cocinando durante 15 minutos. Después de esto, lo voy a dar vuelta y lo voy a cocinar durante 15 minutos más. Y está listo nuestro pollo. Delicioso, súper tierno. Miren qué delicia. Es increíble su sabor. Y si esta es la primera vez que miras uno de mis videos, no dejes de seguirme para que te lleguen todas las recetas que publicamos. Esta fue una receta más de Cocinar con Tata. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el próximo video. Besos. ¡Gracias!